Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Leo Fernández se despide con emotivo mensaje del Toluca. El delantero uruguayo Leo Fernández se despidió con un emotivo mensaje de los aficionados y la institución de los Diablos Rojos del Toluca. Después de un gran paso por el equipo Escarlata, no le quedó más que sentirse agradecido por darle la oportunidad de jugar en la Liga MX tras su arribo proveniente de la Universidad de Chile. Hoy me toca despedirme con mucha felicidad porque pasé unos seis meses hermosos, contento de la gente que conocí en el Club Deportivo Toluca. Mil gracias a mis compañeros que desde un primer momento me trataron de maravilla. Todo lo que me pasa hoy es gracias al esfuerzo de todos, cuerpo técnico, colaboradores y dirigencia. Gracias por el apoyo de siempre. También agradecer al hincha que en todo momento me apoyó y tiene una forma de apoyar muy linda y peculiar. Gracias por abrirme las puertas, Diablos Rojos. El uruguayo llegó a Toluca el 12 de diciembre de 2019 y desde su llegada dio muestra de su gran olfato de gol. En ocho partidos el sudamericano anotó cinco goles y sumó dos asistencias. En sus palmares cuenta con 31 goles en 93 partidos jugados. Sus clubes donde militó son Fénix de Uruguay, Universidad de Chile y Diablos Rojos del Toluca. En la selección el uruguayo solo ha jugado con la sub-23, aún no recibe el llamado a la mayor. Ahora después de su estadía en Toluca le toca uno de los retos más grandes de su carrera a Fernández con Tigres. Si bien la exigencia es la misma en Toluca y Tigres, los aficionados felinos son los mejores en la Liga MX, por lo cual Fernández debe de demostrar rápido su talento en un equipo que está placado de estrellas como el francés André Pierre Guignac, Edu Vargas y Nahuel Guzmán. Y fue por Alfredo Talavera, el tuit de Mazatlán y la reacción de los aficionados de Toluca. Toluca vive horas muy movilizantes en el mercado de pases. Los Diablos Rojos perdieron a Leonardo Fernández, quien retornó de su préstamo a Tigres y ahora podrían quedarse sin su portero titular para la próxima temporada, Alfredo Talavera. En las últimas horas de los rumores acerca de la partida del experimentado guardameta, comenzó a tomar fuerza. De hecho, lo vincularon rápidamente con Xolos del Tijuana, club que supuestamente habría desistido de las negociaciones. Cuando la información sobre la posible partida del arquero a Xolos empezó a mechmar, apareció un curioso tuit del Mazatlán FC, nuevo equipo de la Liga MX, que haría alusión a la eventual contratación del hombre de los Diablos Rojos. Nosotros también tenemos noticias y un emoji de un diablo. Al instante, quienes reaccionaron a la publicación fueron los aficionados del equipo choricero, que vincularon lo escrito con el guardameta de su club y le pidieron al cuadro de Sinaloa que se lleven al alimento. Horas más tarde, la cuenta de Twitter del Mazatlán dejó ense ver que su anterior tuit había sido alusión a la oficialización del arribo nuevo director deportivo de fútbol Mario Ruiz.